Soy el jefe del arcade, vine a martillar al topo Que piensa que es muy bueno, voy a acomodarle el copo Ey estúpido, sos tarado, estás enfrente de una majestad Tenés que estar arrodillado Baby, al lado tuyo soy una deidad No me podés conceder la mentira, soy la verdad Para vos el acro es bueno y lo tenés que señalar Él me va a conceder títulos, soy su dios de verdad Hijo de perra, él es bueno y vos no, lo tenés claro Es como comer arroz después de comer asado Ey yo, nene, no tiene level, sos la típica novela Sin rating y pasan al 12 los jueves No sos bueno, amigo, yo te parto Casado con el ritmo, mi flow vestido de blanco Este es un machín, pero sé que soy bueno Estoy vestido de blanco y hoy por tu muerte velo Este tipo es muy perra ¿Quién piensa que me puede ganar a mí la guerra? Me echalo en Sierra, no aterra Argentino en Inglaterra Voy a plantar bandera aunque tengas que aguantar guerras A mí no me dice nada, camarada Sé que rapeando está flojo Hoy te gana el pibe del pelo celeste y rojo Quieres ver un hechizo, percibilo en mis ojos Hebra baja nada, hagan lo que hagan Siempre soy el que le pone huevo en la jornada Hermano, tu rap es malo y sé que te gano Sentí de prision break El mapa de tu casa está tatuado Sos preso de eso, de tu disciplina Porque saben que es muy poca con la mía Si hablamos de deporte no me gana este guachín Disciplinado, Carlos Tevez Contra Karate Kid No saco al cien, me ven, lo sé Guachín, y vos estás al acecho Créelo, pero andá lecho El contenido es para adultos Hoy te dejo 3x en el pecho Esa es mi manera Hay dudas de que Mecha es el mejor de la esfera De onda, te gano en esta ronda Yo te lo tengo, una sola duda Y esta duda mi podonga De una a tu casa guachín Que piensa que me quiere ganar Y no sos tan constante Y se fue, lo sé Un dicho remarqué Qué elegancia la de Francia Elegante recaté Esto no es un robo Es que le estoy partiendo la madre al lobo En serio, vos sos cualquiera Lo único que tiene el ladrón de robo Es que te racen a los franchelas Tenés razón, me desboqué Guachín de mierda son gajes del freestyle De personas que ven la temática Y improvisan encima la pista Por desbocarme en una batalla Voy a ser más o menos artista No como vos Que son dos años helidos Saliendo último en la lista Qué triste es tu posición Otra oportunidad no aprovechó Te dan más fichas Para que vos sigas jugando Y perdés en el mismo voz Qué divertido Competir contra el puto descendido Y darle castigo Porque a mí no me pesa No soy Stuart No te considero amigo Sos oponente Sos enemigo Por eso miro Y solo deliro Él solamente te dio un cachetazo Yo soy más hardcore Te pego tres tiros A mí no me interesa Nene Por eso es que yo te escupo todo en la cara Y mucha bronca me daría Que el año que viene otra vez El puesto te lo regalan Para eso le ganaste al Saina Culiado te falta una banda Aprender a rapear Y ponerle empeño Porque si no te cuesta ganarla Para eso le ganaste al Saina Pedazo de guacho cake Te cagaste la oportunidad De hacer su vida Uno de 16 Lo tenés como el 30 Y ya cagaste la tuya Deja que la del resto fluya Porque si no asciende a la liga Y a todos los putos jurados Chamulla Nene puta Deja de comerte la peli Que si uno quedaría en la liga Ni aunque hubiese de jurado Sin cortelis No Te bancan Porque tu flow no se planta Porque todos tus minutos son malos Nadie los canta Así que es la demostración De los que de verdad vienen de afuera Y de los que en un solo día No se hacen una carrera Me cuesta estar en el nacón Tramitiendo un problema flow Que me salen las venas Vos tenés un problema Hoy te saco del sistema Quiere ganarme compuesta en escena Tengo el doble que vos en puntos El asunto es tu problema, nega Si, aplaudí Yo por vos lo siento El teto ya no es rapero Ahora es un mudo Vive haciendo gestos El teto ya no es rapero Ahora es un mudo Y lo hace por esto Me querés joder a mí Partés contra el nuevo Deja de poner pretextos Teto sos viejo, enténdelo Y no te digo por tu edad Ni tampoco por tu pelo Es porque vos lo querés ser Para enfrentarte a los abuelos Me dijiste casi Pero tu rap es muy triste Te hace falta el breakdance Podés competirle al Inver En lo de falso En lo de malo En lo de que hace tiempo Puta tendrías que estar retirado Tu rap es una peste Y hago que te cueste Llegante a donde llegaste Por viejo de ojos celeste Que te pensás tanado Me hace gesto el hermano Este tipo es muy malo Y yo le digo que es muy fácil Le gano tranqui Te viene bien lo del actor Puta ganás batalla Solo por acting Ay soy el teto No me sale a contar Te tengo que hacer gestos Te tengo que bailar Sabés que pasa puta No me podés sacar Y Guita también bailaba Y se comió más de un penal Ese guachín no es bueno Pero se cree tanto Es vieja escuela El tipo es muy hardcore Dice que rapeando alinea astro Yo estoy haciendo un crimen La planilla del jurado Es el rastro Guachín vos decís que me ganás Y te pensás que drogarse Es ser hardcore Drogarse es ser hardcore Es no salir del barco Hardcore es armarse Un estudio sin necesidad De dejarlos No abandoné los estudios Vos sí Por eso guachos te repudio O vas a reaccionar a esto Después del evento Con el stream a 18 Porque me lo estoy cogiendo Es un cara dura Por polvos como estos Están pidiendo la censura Estúpido Sos un imbécil cara dura Por giles como vos Hago fuck a la dictadura Soy vieja escuela No avalamos a los nuevos Pero bien en el fondo Sabés que yo soy bueno Como si ser más viejo Más emao Menos rapero Y si hablas de infraniche Decíselo a la cara Faltan huevos A vos te entreno infraniche Decíselo a él Julián No me lo digas a mí Con quien tengo un tema Deja de decir falacias Vas a retuitear Cuando saque con el área Este no entiende mi idioma Costa que no es mi broda Este guachi me quiere ganar a mí Pero es un gil Mira tu reloj Ya se te pasó la hora El Joe Stuart no me joda Que me hace la grulla Que se siente Maradona Quiero hacer la grulla Pero el tipo se cagó Así que en vez de hacer la grulla Hizo la paloma Soy demasiado malo Cada vez que rapeo Yo tengo agua palo Pero para, para Que si tengo razón Hoy voy a ganarte Y no es por la actuación Que yo sé chistes Es verdad En eso tenés razón Les enumero las cosas Que hace bien Stuart Gracias por la atención Ella o hermano No hace nada Vos no me podés ganar en este combate Mucho menos si me querés ganar a mí Cada vez que yo rapeo Puta sabe que vas a perder Ese fucking debate Estás perdiendo Concentrate Estás perdiendo Concentrate En la luna no vas a ser un edificio Sino que te voy a hacer Chocar un hombre de cráter No me gana a mí este guachín Pero posta este tipo perdió Los headleaker Y anchistes cordobeses Es que Stuart ganó Este guachín me quería competir Pero adentro del beat No fluye como yo Tu talento es responder Yo también respondo bien Y encima fluyo mejor Que me vas a ganar A mí guachín Que decís que sos del interior Pero ya no lo son No lo representas más Puta tené cuidado Que llego yo Sabes por qué no lo representan No le dio la chapa Y al putita lo mudó Vos te viniste a la capital Yo hago que la capital Viaje hasta donde estoy yo Sigo Por eso es que el tipo perdió Este piensa que puede ganarme Pero nunca tuvo razón No Hace un edificio en la luna Eso me dijo el hijo de perra Seguro que sale mal No ven lo mal que hace Estructuras en tierra En realidad Ulises es el hermano Pero como es mendocino Tranqui te lo perdonamos Es como que diga rimas Pero sean las mismas El cantalamón ¿A quién se ha tomado Toda la sidra, pelotudo? Estás muy equivocado, man Se nota que de Córdoba No sos tan fan Sos el mejor de Mendoza Te lo puedo explicar Correte, pelotudo Porque le estoy hablando a Juan Es el bueno de Mendoza No sos vos con tu actitud Cordobeses ahora hay tres ¿Y cuántos hay como Zoom? No hay ninguno, pelotudo Y yo lo pienso Podés ser el primer mendocino En pelear dos veces el ascenso Lo siento Ey yo, no ganas ni de onda Gente como vos No hay como yo dentro de la ronda Para que el mendocino En la compa y la conga Tiene que hacer Naruto Shoot sus clanes de sofra Es un pajero Se cree rapero Por un acote No mientas a la gente Eso te vuelve un mediocre ¿Te gusta, gusta el rhyme? ¿Te gusta el toque? ¿Sabés por qué me transformé en un worldwide? Por ponerle el choppe Gil Esas sí que son referencias De la que no capta gente De las competencias Yo a dedo A dedo viajo a todos lados Él vive viajando a dedo A dedo de Gonzalo Te dice anda pa' allá Porque acá tenés dinero Te dice anda pa' allá Porque posta ya te quiero ¿Sabés qué pasa? Que vos no tenés nivel Yo sueno mal Pero sueno a yo Sonás a él Gil Aprende a producirte A dejar de ser tan triste Y que es muy bueno eso decía Que él se quiere el triple De lo que yo le ofendía Si vos te querés tanto Entonces te defenderías Pero te dejas golpear todo el tiempo Te dejas golpear En todos los eventos Eso es lo que pasa Que es astilla Gonzalo con el Gil Tiene un plan Pero falla en la planilla El día que estés descendido Vas a ver Cómo todos se van a reír conmigo ¿Sabés por qué te cabe? Cuando estés empobrecido Cuando te falta plata Te van a faltar amigos Este Gil es cualquiera No hay chance Que nada me pueda Yo le voy a enseñar a mi escuela Me quiere joder Pero se trabó mucho No le dieron la rueda Este guachi piensa que rapeo por billetera Vos hablas de Volcán Hago que hasta que la cal duela De las estructuras que creo A este rapper lo paseo Me quiere joder lo maneo Yo ya gané más de un trofeo Sos alto hater De lo de siempre Que hablas que quieres ser presidente Tenés 10 años Atrás de la espalda Puta hoy tenés 19 en la frente Tengo 90 Rapeo como en los 90 Te gano hasta estando tranqui Me suena el teléfono Me está pidiendo un feat Del daddy shanky Y yo soy mejor del ranking Vos sos solamente un guachín Lo que vos haces de guanchu Yo te lo hago de one trip Te gané en un one trip Me cae dejo de ganar a mi Shout out para el 1D Que está esperando que saque un tema Baby you no call me Que el Wolf tiene menos flow Que un fucking piedra Queriendo correr en el Darby Cartín, guachín Te parto sacándote más skill Me querés ganar vos a mi No sabes de lo que ha que este hit Hablaste del ascenso Y de que vos saliste puntero Te hago una pregunta ¿Quién está en el descenso Y quién está tercero? Eso es verdad A veces el suplente Juega mejor que el titular Menos minutos en cancha Pero el doble de efectividad Y hoy no me siento Neymar Si me tocas no me rompo Igual si agarro los escombros La mando a guardar ¿Qué hace entre piñas? Que me digas eso Me parece cualquiera Sobre todo si no la bancas afuera So bueno peleando Pero mala actitud rapera Sos el que mejor pelea Pero el que peor pega No te dan las piernas Guachín contra mí Tu rimas son siempre las mismas Gano con flow y con carisma Mis trompadas son con disimulo Me dicen Anderson Silva Que me quiera ganar este hill a mí Es como que el guacho venga Después de pedirme un feed Tarado Sos un quebrado Sé que te gano Hasta tu productor me quiere a mí Estamos Estavo Lo conocemos todos Y saben que te dice Nacho Por los panchos de tu apodo Este es un hill Él es el Nacho de siempre El que el año pasado Si no se van desciende Siempre lo mismo guachín Sabes por qué Vos con tu apodo te regalás Sos el Nacho de siempre Y eso agrandás Sos el Nacho de siempre Porque nunca innovás Toda la fecha lo mismo Ese tecnisqueo vacío que parece sin imo Por eso es que llegó tarde Por eso es que llegó tarde Es el Nacho de siempre Que sube encima al oro Y rapea con un parque No me sirve De verdad que no me sirve Encima que rapea como un buitre Que eras Peter Parker Eso es lo que dijiste O que tu personaje lo cambiaste Porque al parque ya no fuiste ¿Cómo es el tema? Digo Piensa que me ganan el arranque Pero mi rima no es bella Pará Que hoy te cambio cada página ¿Te gusta la botella? Tomá Rellenala con tus lágrimas Piensa bien Hacer pote Una cicatriz definió tu carrera Mediocre Dice que tiene sal Pero posta no lo entiendo ¿Cómo es que tiene sal? Si está rapeando hipertenso No te daría el cuerpo Yo hago freestyle puto Las rimas no las invento Posta ¿En verdad quieren sacar mi odio? No me entra en esa bolsa Tráiganme una de consorcio Me ponen el easy mode No sé si es para tanto Este guachín posta Que rapeando loca valgo Este a mí Me dice el oro Se hace el indigente Vienes sin dientes Y después de oro A quien te comiste No tenés nivel Si haceme la sonrisa Que te la voy a romper Imagínate hermano Si te pude ganar Si ya te gané la prueba Que te espero el oficial Hijo de puta Este hill no me puede ganar En serio Él piensa que me gana Y no es tan bueno Hoy a su rap Yo me lo paso por los huevos Tu flow no tiene filo Y mis nervios son de acero Este rapero es un torpe Que piensa que me puede ganar A mí la compa El mecho es el que rapeando Posta no se esconde Soy un flan grande Vine a romper el molde Guacho Este me quiere ganar Por eso es que el rapero tropieza Que piensa que empieza Hoy le gano a esta fucking princesa Hablando del pulgar Tengo cara de César Fuera Nega Nega Este es un rapero Por eso es que hago hip hop Está muy mal amigo Este guacho Ni siquiera es un ser vivo Hoy soy un queso azul Dejo el panorama podrido Tranquilo Porque de flow Este viejo es un trucho Dice volutece Que hace tiempo Las escucho Se apaga como un pucho Que a mí me pagan poco Loco Qué lástima A vos te pegan mucho La baldosa alguien la construyó Sabes que me hace acordar A tu estilo y a tu flow Porque el tiempo la oxidó Mucha gente la pisó Y yo vengo pa' limpiarlo Me siento un restaurador Hago que lo viejo Se vuelva mejor Y decís que alguien Maneja mi asiento A mí no me maneja Nadie más que mí Y manejo tan perfecto Que soy Need for Speed Digo, Rimo Hermano Sé que te elimino Idiota Vieron lo que hace Y cómo coloca Él me hace muchos gestos Y se cree madafoca Acostúmbrate a la mano Porque hoy te rompo la boca Oh shit baby Sí, sí, dale Animate Hablo líricamente No te hablo de un combate Igual pará Porque tu puño Nunca se ensucia Si me pegás No sería tu primer denuncia Pancho O decir que no banco tanto O que no me lo aguanto Que me pagan por el banco Hay muchos que rapean Como fiera Y este es tu último año Te vas a ir Quieras o no quieras Dime pa' ganar El huanchince que le gano Cada vez que veo su sangre Me siento muy mal Estaba en mano Este es un huanchín Enfermo Es inhumano Me muevo montañas Las construyo grano a grano Se quiere sentir Dios Para vivir en el suelo Porque no tiene piernas Para estar en este suelo Vos te crees bueno Porque estás en el cielo Vivila como humano Y bajás Y te dan los huevos Ya no un milento Me esplayo Lo sé Sus rimas son Májabra Hago que tu trinchera Arda Estamos en una guerra Ni primera Ni segunda Esto es la cuarta Te faltó la tinta Y no te alcanza La recarga Eso es así Mi nene Te manda un saludo Carlos Dutti Te está Bufando Menem Oh shit Nene Esto es un buen free Amigo No es Dutti Lo bajé de un tiro Oh shit Nene Eso es así En la competencia Hoy le cambió El nombre Para que ponga su esencia No es bueno Por presencia Hoy no es Carlos Dutti Dutti Es emergency Es tu llamado De emergencia Te está yendo Nene Este level No tiene Y digo Se piensa que tiene sentido Él es Carlos Dutti Lo escucharon amigo Piensa que saca algo nuevo Pero es muy repetitivo No sé si saben Que la de muertos La dije yo No voy a decir Que es una copia Mejor digo Que me samplió Digo Además Aprovecho la ocasión Y te felicito Stuart Sos el próximo campeón Digo Ya que me tocó contra vos Callate No es pa' tanto Si piensa que en la ronda No me planto El lobo ya le gané Y ahora le gano al Marcos Aprovecho la ocasión Y te digo Que no te banco Ya que la tienda Te hace mal Yo soy Magic Johnson Encestando ese penal Te vas pa' trama Nigga Este no me faja Estafa Como la tuya faja Y Mustafa ¿Qué pasa? ¿Te vas a quejar del penal? Hijo de puta Hoy te hago un favor Te retiro del rap Madafaka No me gana Por eso te lo explico ¿Qué te haces ese hombre grande? Si estás en un frasco chico Que no te toque Mediocre Bien que no te dio la boca Pa' gritárselo al detoque Jodazo cote ¿Te pensás que sos bueno Por salir en pantalla? Tenés más visitas Pero menos batallas Canalla Si yo rapeo Este se calla Nene Hoy te saco La razón de existir El tipo es un hijo de puta Y no tiene elixir Aportar algo a su vida Es ganar o morir Ambicioso No quedan dudas Porque respondo todas Despejo ninguna De una mafaka No te sale nada En pistas Soy metálica Con su vocalista Ey yo Este no dice nada Vive Esa es la escritura Y yo soy guacho De las cines Piensa que me gana Pero este es una puta mano Y me siento Saitama Te gano de one punch line Dice gestos Que te tengo que pedir perdón Perdón Sé que es apto para la ocasión Pero dejé de hacerlos Porque vi tu frustración Se nota como te trabaja El déficit de atención Estás rapeando contra Mecha Ay me haces gestos Vos sos un mal tipo Ay me haces gestos Si no tenés ideas Empezá a hacerte honesto Y no me pongas a mí En el lugar De tus putos pretextos ¿Qué pasa Marcos? ¿Nada se te ocurrió? Además De la Red Bull Me habló Por favor Es el que el colectivero Se ve que retó Porque no sé por qué motivo El marquito se bajó ¿Qué te pasó? Porque no fuiste a la Red Bull De 2020 ¿Qué te creías más grande? ¿Te creías oponente? Te haces el bueno Y el buen rapero Pero el año que no fuiste Te partiría la madre Siendo el tercero Y ahora me ignora Porque se ve que llora Porque yo le hice un gesto Y le afectó en el cora Que me dice el guachín Que no busca la cancha grande Por algo hace años No te vemos en el under ¿Qué pasó? ¿Te está llenando el hambre? ¿O la vacancia La estás heredando De tu patria? Ey yo ¿Me vas a hablar De lo que es arte? Porque le pongo huevos Y porque quiero ganarte Hay diez personas Rompiéndose el lomo En cada batalla Saliendo a darlo todo Así que no te quejes puta Si es que estoy buscando el trono Porque el laburo Él es mío Estoy respetando el de todos Diez Guachín A mí no me va a limitar Yo cada rima que suelta Suena mítica Te quedaste sin amigos Por quererlos imitar Tu técnica es Dala de Windows Copiar y reemplazar Así de sencillo Pillo guachín Que a mí No me podés ganar Y si sigo con la Windows Yo te puedo acotar El hincha de Tigre Viene a ganarte Con su RAR Oh shit Es otro level Toda la gente Quiere hacerlo Pero no puede El Nacho copia Tantos técniqueros Este bobo Que más que decirle Nacho Le dicen choque de codos Sos una copia Para todos Hermano Yo sé que lo se ve Si me preguntan Cómo sepa manejar el beat Lo sé Tengo el control Nace y yo despego Le gano cuando quiero Ya partí el melón Solamente me falta el hielo Esto es verdad No sabe nada de rap El carbón Es tu mejor regalo En Navidad Lo siento Que me ganés a mí En este evento Es pento Y con tremidia Te veo muy lento Eso es así hermano Sos un remera Pura pinza Porque vivís colgado Y planchado Lo siento En este momento Me hago el mejor Y me crean Un buen monumento Y te parto Posta que soy más hardcore Te pateo la cara En un cuadro Y genero arte abstracto Yo tino de rojo Tu rapeo flojo Hermano Por eso gano Y te cojo Guacho No me rompa las pelotas Que hoy no gana El rubio De ojos claros Lindo Hoy gana El que más acota Y soy yo No es por ser rubio Te gano y soy turbio Tenés la misma cara Que cumbio Pasan los meses Y tu rap no crece Hasta pedir el plan De descuento Del FMS A ver si así llega Yo soy macizo Y hoy tu cara Va a rebotar Contra el piso Hablaste de los pibes Del under Y para ser preciso Estás enfrente Del que más quiso De guachín Que me quiere ganar A mi si yo rapeo Bien hasta en el extranjero Es un rapper super malo Sos viejo al pedo Y al baúl Hijo de puta Me metías de los pelos Hoy el intelectual Está descansando Al bulinero Gil Vos a mi No me tomes de guachín Porque cosas que vos viviste Juro que yo también las viví Sabes que me predomina Como mejor freestyler Que rapeo desde siempre Y no me creo mejor que nadie Sos uno estúpido viejo Y encima agrandado Lo peor es que pasó el tiempo Antes eras bueno Pero ahora sos muy malo En la batalla Solo quedas de regalo Solo servís para hacer Canciones con el jurado Dice el tipo que Cuando rapea Posta se grabas un tema Yo puedo hacer un disco En la FMS Porque no tengo problema En serio Este me habla pelotudece Y hace un tema Yo un estudio Con el sueldo FMS Vos no es un guachín idiota Yo me estoy haciendo estudio Vos estás comprando falopas Imbécil Te pensás que sos mi tropa Hoy el vaso no aguanta El peso de la última gota Imaginate Si mis rimas son claras Podría haberte tirado 85 recicladas Pero soy buen rapero Y no me daría la cara Hoy soy el vivo ejemplo Que con freestyle se gana Y daste una rima que valga Fueron malas Malísimas Diría malardas Su flow es cuadrado Entiendo por qué falta Porque solamente Viene en carta 2012 Es aburrido Ya todos lo usamos Ya todos lo vimos Y vos pensás que sos constante Hoy te va a ganar Porque sos un principiante Sos una postal Brillás por ser Alguien que se cree importante Artista Él no es muy bueno Lo parto en el freestyle Yo no hablo de postales Hablo de la posta en la pista Y si querés hablar de postales Soy coleccionista La sé con todas La sé con todas No me hables de flow Puto a mi no me jodas No es una postal Pero este no es freestyler Quiere tener postales Pero no le escribe nadie Te sigo respondiendo Aunque no me de puntuación Que me iba a tirar al piso Me dijo el anterior Me tiro al piso En eso tenés razón Acabo de matar Hay que hacer reflexión Este guacho es muy malo Hasta pasando vergüenza Te cago a palo Es un guachín Pero no tiene problema Su pecho está congelado Por eso freezer en cadena Este no me dice nada Cada rima que me tira Suena mala Cada rima que hago yo Queda en su cara Cada trauma nuevo Como me hecha hasta podada Este es un guachín Nega Tiene problemas Me quiere ganar a mí Hoy se muere tu antena Vos te pensás Que sos el más anti-sistema Pero llegó uno más que vos Ahí se generó un dilema Que me iba a hacer llorar Eso lo hace mal Este guachín se cree asesino Se creía bueno Hasta que se cruzó conmigo Y se dio cuenta Que una espada Puede tener más filo No sabes rapear de verdad Solo camuflas relleno Y no me decís nada Camuflas relleno Y no me decís nada Hoy te cambio a lo apodo Sos Stuart Empanada Corro Deja de tirar relleno Hace hip hop de verdad Y que sea bueno Este piensa que es mejor Por ser del interior Yo también lo soy La puta que te parió Gana en tres, dos, uno Un tiempo Yo lo reviento Hermano hoy te parto Lo siento Pana Vos pensás que me gana Pero gano en el circuito Este tipo es un bala Y es más malo que Carlitos Guacho te agarra panchorra El maturín te agarra Te escupe la cara Y puta no te ahorra Te pensás que iba a rapear tranquilo Y al tenerte miedo Ni bosta hijo de puta Me vas a escupir los huevos Pa' tragarlo más tranquilo My nigga Con vos voy siempre a toda máquina No pienso a rapear media pila Además un caneta Que no da rimas completa El guacho es una media pila Nueve ready Eberreta Vos sos una basura Pero no es buen rapero Y vos sos malo No sos un gallo Sos un retrasado Porque antes tenías buena panza Y ahora tenés tórax desinflado Yo nigga Este es un puto Yo le vengo a ganar Le respondo en un minuto Esperen que me pongo modo bruto Él representa al día de la hoja El primero en ser Naruto Escrito Escrito Guachín Te hacías el grande Y al lado mío Estás chiquito Tengo menos carrera Y lo sé pelotudo Pero el frasco más chico Es el que contiene el cianuro Te lo dejo muy claro Te lo dejo muy claro Ya nos conocemos hermano Sé que vos te crees muy bueno Pero sentí que sos muy malo A lo desconocido No le temo Sé que vos le tenés miedo Al que está acá parado Soy tu debilidad Ya te conozco demasiado Es así Pero yo sé que todo lo tengo claro Este rapero Me quiere joder Pero no le da el cuete Para el disparo Un traumatólogo Dijo anteriormente Que quería para este quebrado Cambio al profesional Traeme un psicólogo Para este traumado Toda la inversa Me echa rapeando A vos te hace mierda Tiene mi jerga Dice Morón Pero en verdad Eso es verdad Que vos te criaste entre piños Pero nega Para mí eso parece cualquiera La única forma de hacerte estrella Es que le copias a tus colegas Le copiaste la forma Igual que a Patricio Gil de mierda Igual quieres ser Patricio Para vivir abajo de piedras Fumo un culiado Vos no me servís ni de reserva Sos alto guachín Pero este Gil no entra a mi selva Este guacho a mí no me dice nada Sobre todo cada vez que me echas Sacas un flow Y saben bien que lo clava Yo soy la cangreburger Soy la hamburguesa más degustada Y vos solo estás pa' pesca mala Sos el balde de carnada Como supero tus conocimientos Yo lo siento En serio Pero sé que este es un mocho Es el de Morón Lo sé Lo conozco Es el Rocho Tu morrón está en mi pisa Y hoy voy a partir la noche Sé que te diga guachín Cuando sabés que lo sos O no Alguien me lo va a negar O decir que no Guachín Vos lo sos porque sos triste Porque perdés putiás Pateás Y te quejás Tenés 15 Papo Tenés 29 Entendés tus responsabilidades Aunque la fama te llueve Aunque tengas guita Tenés cuidar o nene No hacerte el piola Y perder como un pelele Tenés 30 Aceptá tu edad Dejá de dedicarte A streamear Entiendo que todo lo bueno Sea donde está dinero Pero si el dinero va El orgullo queda primero Y vos que sos ¿Qué haces? ¿Sos un MC? ¿Que se piensa que es muy bueno Por ponerle nene stream? Guachín Que me digas eso es triste Si a nosotros nos habla Cada vez que nuestra presencia Les sirve ¿Cuándo los invitó a ranchar? Si detrás no está el contexto De que vayan a streamear Es así Porque así son tus caritas No querés visitas Si es que no te dan visitas ¿Te la hago más corta? Tu importancia en esta liga No me importa Tarado Así que nene Vas a llorar como el año pasado Y a reintentarlo en el que viene Reprapping la magnesium Y a reintent gods Tr Y ya Gracias por ver el video.